Los primeros hombres tocaban en algún lugar y la gente tenía que ir a escucharlos a ese lugar, no había otro modo. Lanzaron miles y miles de años y siempre fue igual. Los antiguos clásicos, Bach, Mozart, Beethoven, improvisaban muchísimo y la gente tenía que ir a verlos al lugar que tocaban. Después de muchos, muchos años se inventaron las primeras grabaciones de todo tipo. Primero grabaciones en alambre, después en cinta, después en discos de distintas características. Y las grabaciones, los discos son muy lindos, pero repiten siempre exactamente lo mismo. Recuerda en un momento que es como una foto, eso quedó ahí detenido. La música en vivo es siempre diferente. Así toquemos los mismos temas. En el caso nuestro que tocamos ya, la cosa es mucho, muy, muy diferente. Porque hay gran parte de lo que hacemos es improvisar. Jamás no vamos a acordar lo que tocamos. Es imposible. Además, aunque tratáramos de acordarnos casi todo, también sería diferente. Así que la música en vivo es la manera humana de escuchar música. Es la manera mejor entre ustedes y nosotros, sin intermediarios, sin nada que nos separe. Eso es lo más lindo. Y además recuerden que el arte es la única cosa, no la única, pero una de las pocas cosas que puede mejorar al mundo. De las guerras y los problemas que hay de todo tipo. Todo el arte contribuye para que eso se mantenga un poco mejor. Así que además la música en vivo produce endorfinas, que es algo muy positivo para el ser humano. Tanto para ustedes como para nosotros. Así que imagínense que la ventaja de escuchar música es lo que dice. Muchas gracias. En nombre de Quintino Cina y de la batería. Tomás Praga, la guitarra. Nicola Bernardelli, la profesora. Gracias. 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 Muchas gracias.